Y con todo el corazón, Guatahuaracha, eso, báilalo, báilalo Quiero decirte todo lo que yo siento, lo que he soñado Porque yo he decidido jugarme entero por lo que amo Sabes que te conozco y como amigo estuve a tu lado Y hoy quiero que me mires con otros ojos, no como hermano, no como hermano Si mi amor, quiero yo decirte cuanto te quiero, cuanto te amo Que por ti, todo lo daría por ser feliz siempre a tu lado Si mi amor, quiero yo decirte cuanto te quiero, cuanto te amo Que por ti, todo lo daría por ser feliz siempre a tu lado Quiero decirte todo lo que yo siento, lo que he soñado Porque yo he decidido jugarme entero por lo que amo Sabes que te conozco y como amigo estuve a tu lado Y hoy quiero que me mires con otros ojos, no como hermano, no como hermano Si mi amor, si mi amor, quiero yo decirte cuanto te quiero, cuanto te amo Que por ti, todo lo daría por ser feliz siempre a tu lado Si mi amor, quiero yo decirte cuanto te quiero, cuanto te amo Que por ti, todo lo daría por ser feliz siempre a tu lado Que por ti, todo lo daría por ser feliz siempre a tu lado Que por ti, todo lo daría por ser feliz siempre a tu lado